En la mañana de este martes en conferencia de prensa se realizó el lanzamiento de la tercera edición de la Feria de Agricultura Familiar Automac. Gran feria denominada Automac, agradecerle la presencia a todas las autoridades aquí de la mesa, tanto la señora Gladys, gerenta Zona Norte, el señor Oscom, que es representante de los productores, el ingeniero Carísimo, concejal departamental, el señor Marcelino Galeano, que es también el encargado de lo que es la parte de producción del departamento de Itapú, y el señor, el ingeniero Roa, que está encargado de la parte de comercialización. La gente de Censo, la gente de Expo y Feria, a través de la licenciada Carolina Gizamón y todo su equipo de trabajo, que están hoy presentes también aquí, y a toda la gente del Ministerio de Agricultura, que este trabajo, este proyecto es de ustedes, nosotros como Gobernación más que nada estamos apoyando para que se pueda hacer una buena realización de esto también, a través también de la Municipalidad de Itapú, de encarnación, hacer hincapié de las dos primeras ferias también que se han hecho, ha sido un éxito tremendo, realmente una vez cuando se ha presentado por primera vez la licenciada Carolina, acá en la Gobernación de Itapú, que han manifestado para poder hacer esto en época de pandemia, para nosotros fue época de pandemia alta, para nosotros fue un gran desafío por el hecho de poder lograr de que no haya tanta aglomeración de gente y que eso no contribuya después a un problema más grave. Gracias a Dios, el Ministerio de Salud nos da el visto bueno para hacer esto, pero como decía la licenciada, tenemos que respetar si o si verá lavado de manos, usar tapabocas, usar gorras, usar delantales para poder hacer la segunda edición, se ha respetado, se ha logrado, tenemos nuevamente el permiso correspondiente del Ministerio de Salud, ojalá que también el tiempo acompañe, le ha enviado un saludo muy grande a todos los presentes, el señor Gobernador, que también quería estar presente, pero hoy hay Asunción de cargo de varios municipios, entonces no pudo estar presente, pero va a estar acompañando y está acompañando ahora en todo lo que es la realización de este evento. Hemos participado también ya la semana pasada en una expo similar en Asunción, porque también nos han invitado por el hecho de ver que estas ferias también tuvieron mucho éxito y gracias a Dios realmente que el camión que se fue cargado con productos acá de Itapúa volvió vacío ahora, gracias a Dios eso es algo que a nosotros nos llena por el hecho de que nuestro productor otra vez no es que tiene que estar volviendo con todo su producto. Con el eslogan Consuma lo que Itapúa produce, esta actividad se va a desarrollar el próximo 11 de noviembre a partir de las 6 de la mañana en la costanera de la playa San José de nuestra ciudad.